¿Qué significa participar en el censo? Participar en el censo significa mucho. Significa que tu municipio recibirá los recursos que le corresponde. Significa que tu municipio contará con recursos para planificar el desarrollo económico, político y social. Sin participación, tu municipio no recibirá lo que le corresponde en los próximos 10 años. El 21 de noviembre, participa y responde. Abre tu puerta al censo. Tu respuesta cuenta. Instituto Nacional de Estadística.